El número de fallecidos por COVID-19 en Ecuador ascendió este 13 de mayo a 2.334 y el de contagiados a 30.486. Cerca de 13.000 de los casos confirmados se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 414 hospitalizados en situación estable y 190 con pronóstico reservado. La provincia de Guaya sigue siendo la más golpeada por el virus en la nación, concentrando más de 12.000 de los casos confirmados. Mientras tanto, medio centenar de cantones en Ecuador han anunciado su intención de comenzar a abrir ciertas actividades comerciales para reactivar la economía. La delantera la tomaron Daúle, en la provincia de Guayas, y Palora, en Morona, Santiago, que ya pasaron su semáforo epidemiológico de rojo a amarillo desde el pasado 12 de mayo. Este cambio de color mantiene el aislamiento obligatorio de mayores de 60 años y personas cuya condición médica los ponga en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19. Asimismo, permanece el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, el régimen de salvoconductos nacionales, la prohibición de eventos públicos, eventos masivos y deportivos al aire libre. El procedimiento para iniciar una reapertura exige presentar la decisión al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.